usted perdió, pero la batalla todavía no se termina y quien va a entrar a pelear con nosotros en la última pelea va a ser ese Dios quien le está diciendo a usted que usted nació como un ganador porque usted es el mayor, es el bendito, el favorecido por la mano de Dios a la vista y el entero de Dios, nosotros somos grandes dijo el profeta, aunque la tierra sea reducida y las montañas se muevan y se trasladen de un yuganaoso y la tierra se paga en dos, yo voy a determinar versión a un estar confiado como un león firme, firme para la gloria de Dios Moisés, Satanás te tiene envidia porque ofreciéndote a mi hijo lo que él tiene para ti en el mundo en esta edad de tu juventud, él te tiene envidia porque no ha logrado convencerte ni seducirte para que dejes el camino de tu Dios vaya deliria porque él te ha ofrecido muchas cosas hijo y no ha podido convencerte para apartarte del camino de tu Dios este rugido no solamente lo está escuchando en Alemania, en Italia, en China, en Corea, en Venezuela, en Panamá, en Argentina, en Perú no, es que te estás escuchando hasta el mismo infierno y quien lo está respaldando es el mismo cielo que está diciendo allí hay un cachorro hijo del león de la tribu de la que está muriendo Dios te dio un espíritu de poder y dominio propio para dejarte claro de que tú eres fuerte diga conmigo se acordó se acordó y nos reconoció y nos reconoció otra vez se acordó se acordó y nos reconoció y vamos a comenzar con una pregunta en esta mañana ¿qué fue lo que provocó que Dios oyera y escuchara el gemido del pueblo de Israel? ¿qué fue? fue la crueldad y desprecio de un rey perverso y maligno que en ese tiempo los estaba oprimiendo los tenía como esclavos les robaba lo que Dios les daba y de una forma o de la otra los estaba haciendo sufrir algo parecido como lo que hoy en día lo que es el sistema del mundo que de una forma o de la otra es manipulado por fuerzas espirituales de maldad hablando de principados y de jerarquías demoníacas que se encargan de oprimir tanto a creyentes y no creyentes es el diablo y su sistema que están empeñados a mantenerle el pie en la cabeza a aquellas personas que hasta este punto de su vida no han reconocido que Dios es más poderoso que ese sistema del mundo y el mismo diablo y todo su imperio sé que a nadie le gusta estar oprimido estar perseguido estar enfermo o sufriendo pero fue eso lo que hizo que Dios escuchara el gemido de los hijos de Israel y si no escuchó Dios para salvarnos a ellos entonces prepárate porque viene la salvación el camino para tu vida para tu vida la escritura de esto del capítulo 1 verso 8 a 9 dice entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo y aquí el pueblo de los hijos de Israel digan conmigo es mayor otra vez es mayor eso fue lo que dijo el rey de Egipto es mayor y más fuerte que nosotros dos cosas que ve el rey de Egipto en los israelitas digan conmigo que representan una amenaza para su rey que cosas profeta número uno el rey dijo eso lo dijo el rey de Egipto el dijo es mayor digan a la que está a su lado tú eres mayor no menor eres grande eres fuerte conquistador no perdedor sano no enfermo alegre no amargado bendecido no pobretón eso eres tú eso no es fuerte él dijo es mayor que representa el favor y la bendición de Dios en el pueblo de Israel yo no sé si ustedes pueden lograr mirar en su vida lo que es el favor y la bendición de Dios por encima de su persona de su familia y en un futuro encima de sus próximas generaciones aunque ustedes no lo vean en este momento hay un favor hay una bendición que Dios determinó desde la eternidad de jamás poner por encima de usted como una cobertura protección antelical y vida para decirle que si usted tiene el favor y la bendición de Dios venado sobre su vida entonces el enemigo está perdido usted es un bendito usted es un pobrecito usted no es un donario usted es alguien importante para Dios dueño de este mundo y de su benditud y de los que vivan en él usted es mayor no menor tú eres un Jacob no eres un Esaú aunque te han mirado tratando de sobresalir en la vida así como Rebeca miró a Jacob cuando agarró a Esaú del calcañal por eso le pusieron un Jacob porque él quería sobresalir en un momento que no era su tiempo y aunque para Isaí Isaac Esaú era el mayor que le dijo la voz divina cuando estaba en cinta Rebeca tú sientes esos dolores de palco esos golpes en tu diente porque dentro de ti hay dos pueblos peleando hay dos naciones que se discuten quien es el mayor yo voy a permitir le dijo esa voz divina a Rebeca que salga el rumio que salga el velludo que salga el bonito pero el que va a gobernar es el que se ve es el menor para muchos pero para mí es el mayor así que el menor va a gobernar al mayor y el mayor tiene que sujetarse sobre el menor estoy explicando Dios te ve a ti de una manera diferente no como te ve el mundo a lo mejor el mundo te ve débil te ve hombre te ve ignorante cuando el Señor te dice yo te saqué de la ignorancia te saqué de los menospreciados para avergonzar a lo sabio tú no eres nada tú eres algo tú no eres menor tú eres mayor ante la vista y el ente de Dios nosotros somos grandes grandes díganle aquí para su lado ¿no te gusta esto? tú no eres un pobre tú eres un bendecido tú no eres un bendigo tú eres un príncipe si te la crees o no te cabe en tu cabecita cuando tú tienes estas dos cosas diga conmigo que son el favor y la bendición entonces usted está por encima y no debajo entonces usted es cabeza y no es cola cuando usted tiene estas dos cosas usted tiene que ir por delante porque lo digo yo no porque lo dice el cielo y si el cielo dice algo aquí en la tierra los hijos de Dios tenemos que decir amén esto es lo que ocasiona el favor y la bendición de Dios en usted y lo identifica en el cielo a usted y a mí dígale que tiene a su lado como el bendecido el fuerte el prosperado el exitoso el ganador el triunfador y conquistador a quien satanás y su sistema le tiene miedo eso son eso son ustedes porque la boca de Dios lo está diciendo no me salga con que usted no puede con lo que vive usted puede con eso y más si la sociedad o las personas le dicen a usted que usted no tiene por qué ser prosperado dígale a toda esa gente que es su herencia que Dios le dio si la gente le dice que usted no va a ser exitoso por el hecho de que en su familia nadie le ha sobresalido dígale a toda esa gente que usted va a ser exitoso quiera o no la gente si hasta este punto de su vida ha perdido algunas cosas a veces se pierde para poder ganar pero no se quede mentalizado ni mucho menos conformado ha decir con su boca que siempre será un perdedor usted perdió pero la batalla todavía no se termina y quien va a entrar a pelear con nosotros en la última pelea va a ser ese Dios quien le está diciendo a usted que usted nació como un ganador porque usted es el mayor es el bendito el favorecido por la mano de Dios y a eso satanás le tiene bien segundo libro de reyes capítulo 13 verso 23 dice aquí hermano en esta parte de la escritura vamos a mirar como se manifiesta el favor de Dios sobre Israel dice esta escritura pero el Señor tuvo piedad de ellos y les tuvo compasión y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de su presencia hasta hoy dice conmigo cinco cosas cinco cosas que se manifestaron bajo el favor de Dios a los israelitas número uno piedad número dos compasión número tres el pacto número cuatro que no serían destruidos número cinco que se acordó de ellos hasta hoy señores el favor de Dios sobre tu vida hace la diferencia y es algo a lo que el rey de Egipto le tenía miedo y ahora este sistema le tiene miedo que esté reinando sobre ti el rey de Egipto no le tenía miedo a los israelitas en sí ¿por qué? porque eran esclavos eran esclavos y aparte de esclavos tenían una mentalidad limitada que así no podían hacer nada el rey de Egipto a quien también le tiene miedo en este sistema y el mismo demónio que está en contra de ti es a ese Dios que no importando que los agredían los atormentaban los pisoteaban los egipcios a los hijos de Israel el rey de Egipto lo que a quien le tenía miedo era a ese Dios que los estaba multiplicando en medio de la aflicción y enfermedad cuidado con ese Dios que está a tu lado que aunque estés llorando Él te va a multiplicar que aunque estés sufriendo Él te va a sanar y aunque la racha que estás viviendo dices cuando se terminará en medio de ese proceso difícil para tu vida Él te va a multiplicar y a esa presencia es a la que Satanás y el infierno le tiene miedo el enemigo le tiene miedo a ese Dios que te hace fuerte en medio de la esclavitud o el proceso que estás viviendo así mismo el rey de Egipto a quien le tenía miedo era ese Dios que los multiplicaba y el sistema de este mundo también le tiene miedo a ti díganle que está a su lado no somos menos somos mayores no somos débiles somos fuertes no somos perdedores somos ganadores y eso realmente es lo que el enemigo envidia de nosotros eso Isabel es lo que el enemigo envidia de ti hermana ángeles eso es lo que el enemigo envidia de usted que monica díganle que tienes claro que eres fuerte como profeta claro que por supuesto que si el enemigo envidia esa fortaleza que usted tiene porque el sabe que a pesar de las pruebas que usted ha tenido el sabe que las muchas ocasiones que se le ha metido en el camino para desanimarla o desanimarlo el sabe cada lucha cada tribulación que has tenido el conoce de sus enfermedades de sus dolencias problemas familiares legales emocionales y espirituales que han tenido hasta este punto de sus vidas Cecilia y por eso te envidia porque a pesar de todo lo que hemos vivido que algunos hemos vivido cosas más difíciles que otros pero a todos se nos ha atravesado Satanás y sus demonios hermano Gerardo para derrumbarnos derribarnos y apartarnos del camino pero yo quiero decirles hoy en este punto de su vida Moisés Satanás te tiene envidia porque ofreciéndote mi hijo lo que él tiene para ti en el mundo en esta edad de su juventud él te tiene envidia porque no ha logrado convencerte ni seducirte para que dejes el camino de tu Dios vaya te envidia porque él te ha ofrecido muchas cosas mi hijo y no ha podido convencerte para apartarte del camino de tu Dios Julián te tiene envidia porque quiere arruinarte la vida y sacarte a una vida que tú nunca imaginaste de perdición Satanás te tiene envidia porque han sido fuertes no han sido débiles Pablo le escribe a los jóvenes y les dice públicamente para que todos lo escuchen les escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno Joaquín eres fuerte y eso te lo envidia el infierno aunque he buscado muchas formas de hacerte caer hasta este momento te tiene envidia y no ha podido lograrlo porque eres fuerte no somos débiles somos fuertes el enemigo de nuestras almas sabe y conoce eso de nosotros si él no conoce entonces vamos a aceptarlo nosotros que batallamos para reconocerlo y es que Dios no nos hizo débiles ni nos dio un espíritu de cobardía para andar con esas ondas de que no puedo de que no es para mí de que yo no voy a sobresalir de que yo no voy a poder Dios te dio un espíritu de poder y dominio propio para dejarte en claro de que tú eres fuerte señores señores a pesar de todo lo que hemos vivido nos hemos mantenido yo tengo 22 años en este camino me han tirado de todas formas me han tratado de derribar de una manera y de otra me he caído si muchas veces pero el que prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo llega y me levanta y me dice eres fuerte si puedes caminar una milla más un milla más un paso más un metro más un milano más yo voy contigo no te preocupes el infierno sabe que tú eres fuerte y que no voy a poder contigo ni con ninguno de mis hijos hasta este punto seguimos de pie para la gloria de nuestro Dios porque somos que somos fuertes porque somos fuertes fuertes proverbios 28 1 dice el impío huye sin que nadie lo persiga manos justos están confiados díganle que está a su lado como león no díganle más fuerte como león gloria a Dios ¿cuántos gatitos hay aquí? ay el principio le decía a mí ¿cuántos leones hay aquí? ¿cuántos leones hay aquí? ¿cuántos le van a ser aquí? ay ¿cuántos le van a ser aquí? ay ¿qué son? ¿qué son? ay ¿qué son? ay ay huertos leones venga yo no soy un gatito tú yo soy un león y según proverbios la escritura dice que los justos están firmes confiados como leones por eso por eso cuando el enemigo viene en contra de ti y tú te crees que eres fuerte entonces el enemigo dice con este león fuerte no puedo hacer nada porque conozco a su padre que es el león de la tribu de pura en donde se aprieta de fugir lo hace él para defender a su cachorra yo no sé si en esta mañana te estás creyendo esto que si papá está contigo entonces tú vive con piedra que si vienen a Cristo que si el anticristo se aparece que si la bestia la muerte se presenta no importa dijo el profeta aunque la tierra sea removida y las montañas se muevan y se trasladen de un lugar a otro y la tierra se parta dos yo voy a determinar versión Aarón estar confiado como un león firme firme para la gloria de Dios el favor de Dios sobre tu vida te hace vivir confiado como un león un león que sabe cuál es su territorio me explico señores literalmente si han mirado a otro guardado acerca de los leones un león no va a dejar que ninguna llena o fiera pise su territorio y menos que daña su manada esto nos habla a todos que usted y yo tenemos un territorio que hay que dominar y se trata de algo que representa un adversario que se quiere meter a cobre ese territorio ruge aunque te quede sin dientes pero ruge mejor es irnos sin dientes que quemarnos con dientes díganle que de su lado vas a rugir vas a rugir porque tienen un territorio que tienen que cuidar el de sus hijos su familia su ministerio su llamado su persona su casa su familia su ciudad su nación hay que decir al diablo que nosotros a nosotros Dios nos puso en esta nación para decirle que somos las personas elegidas predestinadas y escogidas por Dios para acogir de esta nación a otras naciones Dios nos hizo tan como somos porque nos hizo poder aquí en México y como mexicanos tenemos un territorio y como hijos de Dios también comentenle que está a su lado si estás rugiendo denle un fuerte aplauso si dijeron que un león ve que una fiera se acerca el león va a rugir va a rugir a metros y kilómetros de distancia para dejarle en claro si es que por ahí vienen las hienas o alguna fiera acercándose a su territorio va a rugir para dejarle en claro que ahí hay uno que gobierne y su confianza que teje en Dios eso será el rugir que el infierno escuche cuando se quiera acercar a usted o a los suyos él va a escuchar allí hay un león o eso que se escucha en avivamiento no es un gato no es un gatito no es un perrito no, no, no eso que se está escuchando ahí es un rugir ahí no me acerco porque me saca y cuando me saca es porque me lleva no porque quiero ir no sé si me explico lo que el enemigo está escuchando que sale de ti son rugidos por eso la gente se sabe y se libera porque lo que se está escuchando desde aquí a las naciones donde ustedes no se den cuenta algunos ya los conocen en otras naciones como por cuenta si ya tienen sus cinco minutos de fana y saben por qué por ese rugido de león que está saliendo de la nación de la nación hasta las naciones y que me mueran creo hay gente que está escuchando y sabe que aquí liberamos y aquí sanamos y no lo hace el profeta lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este rugido no solamente se está escuchando en Alemania en Italia en China en Corea en Venezuela en Panamá en Argentina en Perú en Perú este se está escuchando hasta el mismo infierno y quien lo está espaldando es el mismo cielo que está diciendo allí hay un cachorro hijo del león de la tribu de la que está muriendo que aunque lo quieren acabar lo quieren matar lo quieren deshacer y quieren terminar con él no se deja vencer porque hoy me ha creído que es fuerte que yo estoy con él y que venga lo que venga pase lo que pase va a seguir rugiendo porque así ese león que confiadamente ruga creyendo que el papá lo va a ofender así que brujan que se queden siguientes como creo que en la actualidad cuando ya todo se va a ser que se hace un plástico por aquí por allá dentro de una por aquí dentro de una por allá entonces si se van los vientos originales vienen otros a un plástico así que querida y ruga pero dígale al diablo yo como bien porque yo lo mismo aquí denle fuerte aplauso al señor de su entidad en el salvo 60 verso 12 dice en Dios haremos promesas y él apoyará a nuestros enemigos que le parece la bendición de hermanos y el favor de Dios está sobre nosotros lo creen ningún adversario por muy grande que sea nada tiene oportunidad contra ti no la tiene no la tiene sino que será derribado a José será derrotado pisoteado lo creen que así será amén ahora aunque Dios está a nuestro favor en la vida dígale que estás una en la vida tenemos momentos realmente difíciles y bueno y aunque queramos que pasen rápido a veces es necesario que se estanquen un poco ahí ¿por qué no permite eso Dios no es para probar que hay en tu corazón si a pesar de que la cosa está difícil te mantienes firme de pie creyendo que Dios cuando menos lo pienses ya sí va a venir en tu rescate ahora no siempre tenemos la facilidad para superar esos momentos pero es ahí donde tenemos que aplicar diga conmigo la confianza de ese león que yo soy y es ahí donde se necesita hermano Manola la máxima fuerza que Dios dice que tenemos que somos fuentes esa fuerza fue la que vio el rey de Egipto Lili en los israelitas y desde la historia Satanás sabe eso ¿cuántas veces históricamente han tratado de acabar y desaparecer a la nación de Israel? muchas de una forma de una forma de la otra la quisieron exterminar pero nunca pudieron porque son ¿qué? fuertes fuertes éxodo el rey de Egipto para concluir se llama y concluyendo dijo esto el rey de Egipto dijo esto ahora ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniese guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra dos cosas a las que detenían viendo el rey de Egipto diga conmigo la primera era que se multiplicara así también pasa en lo que es el sistema del mundo en el que nos vivimos cuando te ve que te estás multiplicando dígale que estás a su lado y dejas de ser escaso pobre ilimitado el sistema del mundo se quiere levantar contra ti y lo quiere hacer de una manera manipulada sabina por satanás para que para que te mantengas pobre y nunca aspires a cosas mayores que tenemos esa es esa es la opresión del sistema del mundo el diablo sabe que si nos atrevemos a emprender algo en este fin de año o en el próximo el sabe lo que tú no sabes que serás multiplicado gloria a Dios y por qué y por qué va a ser multiplicado con esto voy a concluir con lo que dice Génesis capítulo 1 verso 18 por esta por esta razón serás multiplicado y les dijo Dios y les dio Dios esta bendición quiero que se reproduzca quiero que se multiplique quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio eso fue lo que Dios dijo digan conmigo póntanse de pie digan conmigo y lo que Dios dijo hay que vivirlo démosle un fuerte aplauso aplausos